Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de morrogo Ya no necesita sopa de caracol Ni tampoco reten las chinas Solo píldoras de amor Ni tampoco reten las chinas Solo píldoras de amor Que viene lo mejor Que viene lo peor Ahora sí A bailar ¿Con quién? ¡Juanacón! ¡Sí! ¡El timalero! ¡Salvadoreño Carlos Molina! ¡Suena! ¡Jumbia, jumbia! ¡Gózano! Mi abuela está feliz, con la víctora de amor Mi abuela está feliz, con la víctora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión La niña está feliz, con la víctora de amor La niña está feliz, con la víctora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón Cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de burogó, ya no necesita sopa de caracol Ya no necesita jugo de burogó, ya no necesita sopa de caracol Ni tampoco resechinas, solo píldoras de amor Ni tampoco resechinas, solo píldoras de amor La píldora, la píldora es la madre, es la píldora Que viene lo mejor, es la píldora La píldora es la madre, es la píldora Que viene lo mejor Y así lo goza, Melga Desde Viziana para Houston, Texas Hola mujer, como están los ánimos de la gente Seguimos, paramos, seguimos, paramos, seguimos Paramos Seguimos disfrutando música sabrosa Con buena cocina, el mimo de siempre Armando y Carlitos, suena y suena, suena la cumbia Díselo Miguelito En el estado de Viziana hay un héroe conocido Tiene los dietos de grande, pero cuando él se ríe Siempre vela su mazorca Siempre vela su mazorca Siempre vela su mazorca El negro se ríe El negro, el negro Vela su mazorca El negro se ríe Vela su mazorca Siempre 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 vela su mazorca El negro, el negro Vela su mazorca El negro se ríe Vela su mazorca El negro, el negro Vela su mazorca El negro se ríe Vela su mazorca En el estado de Viziana hay un héroe conocido Tiene los dietos de grande, pero cuando él se ríe Siempre vela su mazorca Siempre vela su mazorca Siempre vela su mazorca Siempre vela su mazorca El negro, el negro Vela su mazorca El negro se ríe Vela su mazorca El negro, el negro Vela su mazorca El negro se ríe Los que llevan más de una cerveza Son las mujeres Dando la vuelta de la cumbia A la cuenta de Uno, dos, tres Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Mujeres Lo hicieron bien Ahora vamos a mostrar Vamos a demostrar a los hombres que también podemos dar la vuelta A la cuenta de Uno, dos, tres Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Estamos bien Esto se llama el anti-doping de la cumbia Para saber si ustedes están aptos para seguir bailando Y disfrutando de la cumbia De Guanaco Swing Seguimos con más armando Claro que sí, por supuesto Continuamos ahí Nada más Saludos especiales Para el chanchonero 503 Dice por ahí Un saludo Para el canal de YouTube Bueno amigos Seguimos con más Y esto que suena y dice Machuquera Machuquera, machuquera, machuquera Mientras la borracha Su marido la dejó Ahí tomó más con siete y fue condenado Pero Mientras se mantiene Puro pidiendo prestado En su casa solo come puro chile machucao Pero Mientras se raja Que le arda la barriga Come chile a mediodía Come chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile El chile de herba y perra Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile El chile de herba y perra Y el chile machucao Con los guanacos Petra la borracha dice que tiene colitis Porque come mucho chile Ya le cayó la gastritis Pero Petra no se raja Que le arda la barriga Come chile a mediodía Come chile todo el día Pero Petra no se raja Que le arda la barriga Come chile a mediodía Come chile con tortilla Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Música Hay más ¡Hey! ¡Hey! Petra la borracha dice que se va de lado Porque come puro chile, puro chile machucao Petra la borracha dice que se va de lado Porque come puro chile, puro chile machucao Y machuca, machuca el chile, y machuca el chile verde pero asado ¡Bajándoles amor! ¡Epa! ¡Ay yo te olvido mi playa y yo la quiero! ¡En esa playa quedan todos mis recuerdos! Playa el paraíso y hacienda de cabaña Playa el paraíso y hacienda de cabaña Y los invitamos a esa playa bonita con los guanacos Hoy que mi papi y mi mamá ya no están Ir a la playa me dan ganas de llorar Hoy que mi papi y mi mamá ya no están Ir a la playa me dan ganas de llorar Veo mi playita abandonada y son y tristes Todos los vieñitos fundadores ya no existen Veo mi playita abandonada y son y tristes Todos los vieñitos fundadores ya no existen ¡Ay yo me olvido mi playa y el paraíso! Porque allí tengo familiares y amigos ¡Ay yo me olvido mi playa y yo la quiero! En esa playa quedan todos mis recuerdos Playa el paraíso y hacienda de cabaña 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 ¡Puro sabor! Y para el Sanchonero 503 ¡Saludos Casasa! ¡Sanchonero 503 ¡Ok!